¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? ¡Bienvenidos! Un día más acá en este día estamos con un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016 y esta vez chicos estamos con el primer episodio, el episodio número 0 del modo carrera el modo trayectoria más conocido por todos nosotros ¿Veis chicos? Digo episodio número 0 porque lo voy a organizar de la siguiente manera, ¿vale? Hay mucha gente, la mayoría de youtubers que han, digamos, introducido los primeros momentos del modo carrera en el primer episodio, es decir, han juntado la personalización del personaje con la primera carrera y a mí eso no me gusta, yo lo que quiero hacer es un vídeo especialmente para el personaje y a partir de ahí grabar las carreras aparte, por lo tanto este es el episodio número 0, el episodio piloto ¿Vale? En este vídeo solo voy a personalizar mi avatar, físico, casco, dorsal, nombre, equipo y a partir de ahí los siguientes episodios serán las carreras, van a haber libres, etc. ¿Vale? Ahora lo comento todo, tengo que, bueno, tengo que elegirlo todo, el tipo de... Bueno, vamos allá, como veis, modo carrera profesional, vamos allá, carrera profesional A ver, este, bueno, si lleva un más, un plus supongo que será más difícil, será como el modo profesional de Fórmula 1 2015 pero en modo carrera, así que voy a elegir el normal, carrera profesional, ahí estamos Gran premio corto, gran premio completo, gran premio personalizado, ¿vale? Obviamente gran premio personalizado, ¿por qué? Corto, no lo voy a hacer... Bueno, creo que el gran premio corto es tal como lo quiero personalizar yo, de hecho Distancia 25%, clasificación a la vuelta, creo que es el mismo, pero por si acaso lo voy a personalizar a mi gusto, si clasificación yo voy a hacer a una vuelta, lo llevo haciendo a la vuelta desde, vamos, desde hace muchísimo tiempo y esto al 25% ¿Por qué? Veréis, si grabo al 50% primero, no voy a dar abasto porque no voy a tener tiempo más adelante y se me va a joder, digamos, todo, así que 50% no porque es mucho tiempo y sí, sé que es una pena que habiendo tres compuestos de neumáticos y tal o bueno, los que sean, en una carrera del 25% no se puede jugar con la estrategia pero es que si va al 50% me voy a matar y la verdad es que no quiero eso, ¿no? Así que vamos a dejarla al 25%, pierde un poco en cuanto a la emoción de estrategia pero es lo que tiene, chicos, 25% clasificación a la vuelta y los entrenamientos no me los dejan a elegir porque obviamente hay que hacerlos, hay que hacerlos para poder desarrollar el monoplaza Así que chicos, gran premio personalizado, obviamente Dificultad, fácil, medio, difícil, espectro, leyenda, demencial, demencial, ya sabéis si no lo sabéis os lo comento yo, es la dificultad, digamos, que han añadido en este juego es la máxima dificultad, hasta ahora la máxima dificultad en todos los Fórmula 1 era leyenda, ¿vale? Leyenda era la máxima dificultad de Fórmula 1 2015 pero en este caso a un puesto demencial, para todos aquellos que se aburran de leyenda y ganen siempre no es mi caso, así que yo voy a poner leyenda creación de perfil, entonces introduce datos y preferencias sobre ti antes de comenzar con tu carrera profesional vale, avatar, vale, avatar, a ver, avatar, voy a verlos todos a ver, a ver, que se parezcan a mí no hay ninguno, ¿vale? o sea, eso ya lo digo claro, así que uno que se parezca a mí no lo voy a coger y yo creo que me voy a coger este es que este creo que, es que este me suena de ya haberlo visto en algún modo carrera pero es que el resto son muy feos incluso puede que me coja este este, es que este se lo va a coger yo creo la mayoría de gente así que yo voy a coger este, voy a coger este no sé, parece así, muy jovencito este, por ejemplo, no parece debutante este parece que lleve la fórmula 1 10 años en cambio este parece que salga de GP2, vamos, lo que sea así que voy a cogerme a este avatar casco ¿por qué? ¿por qué no me deja? no sé por qué chicos, pero no me deja personalizar el casco a ver, primero tengo que cogerlo, ya lo sé, a ver es verdad, es verdad, es verdad me estaba adelantando yo a ver, cascos cascos, 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 cascos es que en vez de ya lo digo ¿por qué no me deja personalizarlo? yo obviamente no lo había cogido a ver, los cascos a ver, este no me gusta este es muy parecido al de Hamilton no sé por qué me recuerda a Hamilton este Akimi este es un casco que lleva en fórmula, en los juegos de Codemasters vamos, mil años este, bueno, bastante sencillo este no está mal se puede combinar bastante bien este casco está bien este también es tan guay este, lo que no me gusta este casco es que tiene la estrella en la cabeza este Roger Tonsena y a partir de ahí los que tienen esto son, digamos, los que vienen con el DLC que ni sabía que lo tenía este casco está bien este casco está bien la verdad es que para que me metan esto en un DLC prefiero que no me lo metan la verdad así que voy a correr con este casco espérate, espérate ¿por qué no me dejan personalizarlo? ¿qué tengo que hacer para personalizarlo? ¿por qué no puedo? no, no sé cómo se hace ¿cómo se hace? no sé hacerlo no me digas que no se puede tío, o sea lo que más me gusta a mí es personalizar el casco tío, no me jodas ahora que no se puede o no sé cómo hacerlo ¿no? bueno, no sé en general o sea, vale pues impulso de caída profesional vale, sí, vale por este casco a lo mejor a ver eh, ¿por qué? ¿por qué este sí? ¿qué cojones tío? ¿por qué este sí? ¿por qué este? no, y este sí este sí me deja ni otro, ¿no? bueno, en fin no tengo ni idea pero bueno pues me cojo pues espérate entonces este casco no me lo cojo entonces tengo que buscar otro casco porque yo quería este pero este no se puede personalizar este casco puede estar bien ¿no? hombre, es que este casco es el más completo a ver hostia, blanco, blanco ¿y esto? ¿qué tono es el que se supone? ah, bueno, claro espérate vale, pues claro, claro o sea, vaya fail si lo quiero blanco entonces si lo quiero blanco pues voy a ponerle la máxima luminosidad y ya está, tío detalle va oh, 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 oh anda que no, tú y este no, no gris no me gusta azul azul y luminosidad hombre, blanco no está mal pero yo prefiero ahí un color fuerte luego un azul así flojete y blanco no sé creo que está bien ¿y esto qué? vale, esto es el color, digamos principal el color principal el color principal lo voy a dejar más o menos como lo tenía lo voy a dejar ahí azul este azul saturación esta y luminosidad no, porque si lo pongo muy luminoso se va a quedar medio blanco te lo voy a dejar a medias vale ahora sí, chicos ahora sí nacionalidad a ver ¿dónde está? Spain 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 a ver si me he asaltado Spain no, Spain está aquí dorsal me habéis preguntado muchos, chicos el dorsal el dorsal voy a coger el 97 ¿por qué? pues no lo sé simplemente que un día sabes la pregunta que se hace todo el mundo si fuera piloto ¿qué dorsal me cogería? pues el 97 me cogería el 11 pero es que el 11 lo tiene Sergio Pérez y creo que no lo puedo coger obviamente no efectivamente no lo puedo coger así que me cojo 97 ¿vale? nombre voy a coger porque lo que sale en el 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 es el apellido entonces voy a poner de nombre mi nombre Cristian ¿vale? y de apellido voy a poner Mr. Deca ¿vale? vale ahí todo bien nombre abreviado abreviado Mr. Mr. voy a poner Mr. y y ya está Cristian Mr. Deca ese avatar ese casco que me encanta por cierto el casco aunque no creo que me pegue mucho con el coche que por cierto ahora vamos con eso y registrar datos ¿vale? pues ya está registrar datos vale chicos me pone sección de escudería ahora tienes que seleccionar la escudería para la que vas a correr cada escudería tiene diferentes expectativas y condiciones así que piénsatelo bien perfecto chicos muchos de vosotros me lo habéis preguntado obviamente esto depende de las temporadas que quieres hacer si quieres hacer unas 5 temporadas aquí lo tienes estas 3 o más a partir de 5 estas 3 si quieres hacer 2 o 3 toro roso mclaren force india porque toro roso haces 2 temporadas y te subes a red bull si quieres hacer una temporada o 2 ahí lo tienes mercedes ferrari williams yo en mi caso no quiero hacer 10 pero tampoco quiero hacer una quiero hacer 2 o 3 por lo tanto me voy a quedar con hash hice una encuesta por twitter en la que participasteis ciento y pico de vosotros y puse cuatro escuderías toro roso mclaren hash y force india la escudería más votada fue mclaren pero es que mclaren va a ser una escudería que se va a coger muchísima gente por no decir casi todos los españoles vale así de claro y así que me voy a quedar con hash como digo la escudería más votada fue mclaren pero yo me voy a quedar con hash porque es una escudería que ya tenía ganas de probarla de correr con ella ya la tenía pensada vale de hecho creo que lo dije en algún vídeo así que me voy a quedar con hash que de hecho fue la segunda más votada así que me voy a quedar con hash compañero de equipo esto no lo había pensado porque en fórmula más anteriores te ponían de compañero de equipo al primer piloto porque a ti te colocaban de segundo piloto así que a ver Grosjan bastante conocido más que Gutiérrez no sé yo me voy a quedar con Gutiérrez yo que sé me he quedado con Gutiérrez y vamos allá a comenzar carrera profesional pues vamos allá chicos de momento pues eso dorsal número 97 ha habido ahí el fail del casco porque yo pensaba que cualquier casco se podía personalizar pero por lo que veo no así que pues he personalizado uno cualquiera y vamos allá a ver si ahora se me presenta ahí la manager y toda la hostia a ver no quiero hablar mucho durante estas cinemáticas porque sé que os interesan bastante a ver qué pasa vale oficina muy bien estoy en el motorhome supongo de hash vale ahí está la manager que por cierto está inspirada en una actriz que es en alguna serie tiene un iphone tío que pija vale vale te informaré de todo lo que se esté hablando acerca de cambios de términos en tu contrato o de objetivos específicos que el equipo te imponga cuando me llegue una oferta te presentaré las opciones disponibles y tendrás que tomar una decisión vale perfecto vale básicamente que me dirige todo si me me comenta cómo va la relación con la escudería si estoy cumpliendo o no los objetivos me me comenta más que nada pues que escudería están buscando pilotos cómo voy digamos en general vamos todo así que vale nuevo contrato hola cristen te deseamos la bienvenida a hash fórmula 1 team es un placer contar contigo y estamos deseando trabajar juntos codo con codo a lo largo de las próximas temporadas comenzarás como nuestro segundo piloto junto con tu compañero esteban gutiérrez esperamos contar con tu colaboración para desarrollar el mono plaza y nuestra formación lo más rápida rápidamente posible vale y ahora sigamos ahí fuera a ganar algunos puntos atentamente la dirección del equipo vale se supone chicos que a partir de ahora ya empieza el primer gran premio como veis lo que estáis viendo de fondo detrás de motorhome es Melbourne es Australia ese circuito pero no voy a correr como he dicho lo voy a hacer en otro episodio así que vamos a ver vamos a darle a continuar espero no liarla vale portátil vamos a ir con el portátil vale introducción al portátil este portátil te permite gestionar tu carrera profesional mientras estés fuera de la pista tómate tu tiempo para familiarizarte con las opciones y la información disponible cuando estés listo dirígete al boss de la escudería y comienza tu primera sesión de entrenamientos libres perfecto chicos vale pues ya está aquí está la información como veis no me había dado míster nacionalidad y todo eso español vale pues ya está me va a tocar nada más tutoriales bueno esta al fin y al cabo no creo que necesite verlo así que no los voy a ver y no puedo hacer nada no puedo hacer nada más hasta que llegue ya la primera carrera que como digo es el siguiente episodio así que chicos esto es todo un saludo nos vemos en el próximo apoyar esto lo máximo posible porque nos vemos en el próximo y espero que os guste así que chicos un saludo y hasta la próxima adiós y ¡Gracias!